Música Música Mira el profe, mira el profe También se altera el profe como no Música 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 Se hizo Mita, rata, se hizo Mita Música Música y este que tal el pitufido anda haciendo su debut ya con una pintura que recio corre ahora que correr este aparato gíralo gíralo por lo pronto lo vamos a jalar porque ya dio mucha guerra aquí patínelo patínelo hay que jalarlo por el campamento mi raza para echarlo a andar y si no ahí lo dejamos para seguir con esta ruta nosotros hombre raza no acabamos uno el que lo iba jalando pues que se apagó y no quiere prender llegamos todas las palomillas otra vez para ver que onda vamos a tener que jalar dos carros ahora en vez de uno así pasa la ruta raza es parte del chopa está el cotorreo pues que creen raza mi compa Joel venía jalando el buggy mi compa tarima se trozó el mecante se fue ni cuenta de diome ahí viene mi compa que pasó oiga ahí trae el mecante donde se soltó el mecante por aquí por aquí por aquí porque no tomaron de paso y huele la chispeba usted le está echando la bronca que si quiere lo marro pues que va como Fernando hombre échele un nudo camperrón la baterita la baterita es la ventana muy buena esa ahí vamos por otra vez el bugón de mi compa bueno mi gente vamos por otro intento de llegar al campamento a ver si ahora no pierden aquí mi compa ahora ahí vámonos vámonos hijo de la chispeba éralos éralos vámonos 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 seguimos seguimos vámonos 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 agarró un pedito al lodo vámonos vámonos aquí me duro oiga compatar y más que le pasó hombre hijo de la chinta agua cheque seco muy bien gato va tuvo bueno las alas chingaderas ¡Ah, bárbaro! ¡Y no! ¡Oye, la barra! ¡Eso es un civito! Ni cuento me di el odo ¿Cómo? Ni cuento me di Oye, primero lo pierdes y después lo ennudas todo, loco ¡No empezamos a la virga! Esto nunca me di cuento cuando vengo a la secar ¡Cuándo me di que lo ha sacado! ¡Cuándo me di que me cayó el odo en los ojos! ¡Oh, bárbaro! ¡Pero el blanco no viene ni enlodado, loco! ¡Nada! ¡Todo cayó para atrás! ¡Todo va a quitar! ¡El aventaron bueno los chavalones, raza! ¡Viene chapalita ahí de agua, de lodo! ¡Lo bueno es que ahora sí ya llegamos! ¡Copa! ¡Un saludito para quien lo mandamos! ¡Salud mi compa Enrique que nos pudo acompañar! ¡Pero dos, tres semanas que iba a andar, dijo! ¡Como tengas otra ruta para que venga mi compa Enrique! ¡Ah, pues claro que sí! ¡Saludos, compadre! ¡Ay, no más! ¡De toda la plebada, compa Enrique! ¡Miren nomás los que andamos por aquí! ¡Le mandamos un saludazo! ¡Si Dios quiere! ¡Un cochito! ¡Si Dios quiere que lo esperamos! ¡Y también nos venimos a ruta como no! ¡Hay que acompañarlo! ¡A compa! ¡Vamos a estrenar el Razer en ese que traemos en el remolque mío! ¡Eingas! ¡Ese es el para que lo mire, compa Enrique! ¡El Razer en el remolque! ¡No quise estrenarlo ahora, compa Enrique! ¡Pero cuando vengo a usted, le vamos a dar crank! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, te lo voy a mostrar, Enrique! ¡No te pierdo el video porque ahí va a salir! ¡Por lo pronto! ¡Primero que quede bien el buggy loco! ¡Primero que quede bien el guerrero que me vendió a su compadre! ¡Epa! ¡Por él me lo vendió al pechillero! ¡Todo la vez, raza! ¡El hombre! ¡Es el buggy más perro que está aquí! ¡Todos fallan! ¡Todos fallan! ¡Todos fallan! ¡Todos fallan! ¡Pues ni modo, ni gente! ¡No hay más! ¡Vamos a poner el carbóncito para empezar a hacer la carnita asada porque ya se hambre pero macizo a la copa! ¿Y cómo lo voy a decir? ¡Es hora y es hora! ¡Es hora y es hora! ¡Es hora y que hay que atizarle! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hoy estamos en una carita asada! ¡Mientras los playa ya siguen arreglando un buggy! ¡Nosotros vamos a la carnita asada! ¡Para seguir con esta convivencia! ¡Con la ruta del pingüino! ¡Que la neta no está haciendo tanto frío! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Para madre! ¡Que poiga! ¡Yo paquete ha sido bañar hombre! ¡No, paquete! ¡Hombre de ruta! ¡Eso ha estado! ¡Estábamos a hacer una carita asada! ¡Ya estábamos a hacer una carita asada! ¡Y a seguir con la ruta! ¡Mira nomás estos chavalones! ¡A gusto! ¡Qué barro! ¡Aquí quisiera vivir! ¡Sí, que lo viví yo también! ¡A gusto! ¡Mira! ¡No hay mortifico! ¡Nada! ¡Qué chula! ¡Guadita el rollo de mi raza! ¡Ya aprendió el carbón! ¡Ahorita vamos a hacer la carita sacó todo esto plebón es aquí! ¡La ruta del pingüino! ¡Madera hasta la roca Macasa! ¡Bella vista 2023! ¡Gentes! ¡Ay, no más! ¡Pues qué creen, raza! ¡Que no vino Lalo! ¡Pero vino el caballito! ¡Ah, profe! ¡Mira nomás! ¡La carnita asada! ¿La qué? ¡Los picadones también aquí! ¡Ah, no! ¡Sí se desciende! ¡El chavalón! ¡Mira nomás! ¡Ay! ¡Ah, caballito! ¡Ya está la carne! ¡La carnita asada, mi raza! ¡El arqui! ¡Está pegando el tiro aquí con la tabla! ¡Ya tiene lleno aquí! ¡Ah, aquí con la chintegua! ¡Qué bárbaro! ¡Aquí me gustaría vivir a mí, loco! ¡La neta! ¡Y yo también, así! ¡Y aquí lo quiero vivir yo! ¡Qué chula! ¡Oiga! ¡Clima agradable! ¡No te molesta nadie! ¡Mira! ¡A gusto! ¡No te molesta nadie! ¡Vean, Lalo! ¡Ah, chingado! ¡No, que no es Lalo! ¡Que no es Lalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Caballito! ¡Lucky! ¡Ay, caballito! ¡Ay, qué emo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡No, nomás no quiso! ¡Está buena la subida de esta raza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agárrate, Arki! ¡Agárrate, agárrate! ¡Agárrate! locos y lo que ha tocado por aquí apúchenlo ¡Jálelo! ¡Me cante! ¡Oh, chingón, chingón, chingón! ¡Oh, rosa! ¡Que te regalo, hombre! ¡No dejes tomar agua! ¡Súbete! ¡Súbete otra vez! ¡Oh, rosa! Bueno, rosa, pues nos venimos, aquí otro medanito, la verdad, le hicimos lucha allá en la subida aquella, pero no hay chance de agarrar viada, hay demasiada agua y lodo. Entonces traemos los carros, pues, todos llenos de lodo. Bueno, también estos carros, como nomás trae a la interacción trasera, pues, necesitan agarrar un poquito más de viada, pues, para venirse con viada. Entonces, optamos por mejor de día. pegarle un entre. Ahorita, por lo pronto, nos venimos a esta área, aquí, donde se hacen unos pinitos. Y está, pues, no muy, no muy caminado. Aquí vamos a andar medaneando. Aprovechando esta ruta del pingüino, que la neta, ha estado muy agradable el clima. ¡Vámonos! ¡Vámonos, se calaron! Vámonos como si nada Se va el Razer Sound, pero pues igual el Razer Es doble pues Pero ahí va el bugón Vamos perdiendo el miedo Se calaron, se calaron, se calaron Pinchino Ahí está Le están perdiendo el miedo los plebes aquí Como les digo, no está pisado Pues no está pisado, no sabemos ni qué onda de aquí Hay que ser pisada No está pisado No está pisado, no está pisado Se mira fácil, pero no está fácil Ahorita la dificultad también es Porque pues está muy oscuro Es de noche Y no está pisado el camino Cuando hay pisada Uno se guía sobre de eso Pero cuando no hay pisada Pues está más difícil Qué perro está Está muy inclinado el miedo A este No sube, no sube, no sube No sube ese cargo Va, copa, joel Está muy Está muy Ah, pues no hay bala, chero Que van a No sube ¡Vamos! ¡Vamos nomás! ¡Puro power! ¡Puro power, Raza! ¡Vamos! 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 y a luz se le falla al cul culito otra vez que apuchar carro me bueno esta ruta que trata pues es una puchadero que la agarró últimamente y la luz ah eso es y ahí quedó ya listo otros 300 pesos ganados